Música Bueno, gracias por permanecer con nosotros hoy de mañana. Llegamos al café caliente. Y en este momento ya tenemos a nuestro invitado en el CEP, que habíamos anunciado al diputado Juan Comprés, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega, quien va a dirigir este escenario. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Buenos días, Raquel. Para ti también, para ustedes amables televidentes. Buenos días, gracias por estar con nosotros como cada mañana. Aquí en el segmento del café caliente, en la entrevista central, nos plaza recibir a personas que vienen a contarnos sobre todo importantes informaciones en torno a la vida nacional. En este caso vamos a abordar un tema que preocupa mucho a los dominicanos, pero más a los partidos políticos, las primarias abiertas y la ley de partidos. Está con nosotros el diputado Juan Comprés. Buenos días, bienvenido a su casa. Buenos días, buenos días para todos. Raquel, encantado de estar aquí una vez más. Un placer. Julio, Francis. Gracias a usted, diputado. Gracias a los amigos de mucho tiempo. Que yo vivo quejándome siempre de que debieran invitarme con más a su casa. Sí, mi casa, pero invítenme más para que podamos debatir las cosas. Como me gusta a mí debatir las con ustedes. Pues aprovechemos el tiempo, diputado. Las primarias abiertas ha sido el punto, la piedrecita en el zapato para la aprobación de esta ley tan esperada que entendemos todos que se necesita para regularizar. Veinte años. Sí, veinte años discutiendo. Ya es adulta en edad de Estados Unidos y aquí hace mucho. No, la ley como tal puede votar por sí sola, ya tiene más de 18 años. Ya más de 18, por supuesto. ¿Cuál es su opinión en torno a esta discusión? Realmente es altamente preocupante que todo el pueblo político está conteste de que se necesita una ley de partido, pero no nos ponemos de acuerdo para lograr su ejecución. Yo soy de los que entiendo que sin ley de partido y sin ley electoral, las elecciones del 2020 pueden ser altamente traumáticas. Si usted analiza las últimas dos elecciones. Bueno, yo participé en un proceso interno en el 2010 y públicamente en programas y en todas partes dije que no volvía a participar en proceso interno alguno, porque eso no tiene ni veinte pesos de seriedad, de ningún partido, de ningún partido. Entonces tenemos que darnos una ley de partidos que pueda regular la actividad, el discurrir de los partidos con reglas de juegos claras y precisas. Es impostergable. Y tenemos una ley con 77 artículos, que tal vez no sería la ley ideal, porque la ley ideal no existe, pero sí la ley que pueda controlar las cosas y que nosotros podamos interactuar con ciertas reglas, que no tengamos que llegar a patadas por los aires, ni trompadas ni nada de ese tipo de cosas. Tenemos esta ley donde estamos de acuerdo con todos los puntos, menos con ese artículo 22, que vino con una imposición extraordinariamente mayoritaria de 30 senadores, 24, y vino aprobada para acá. ¿Qué pasa con esa ley? Es una ley orgánica, porque la Constitución dice que todo lo que afecte lo electoral pasa a ser orgánico, una ley orgánica. Las leyes orgánicas tienen un voto calificado, el voto calificado de las dos terceras partes. Entonces vemos cómo está el escenario. Desde el extremo de Danilo Medina están atrincherados, conjuntamente con los del PRD y uno que otro del PRM, intentamos hacer quórum el jueves pasado. En un momento llegamos a 92. Con 96 se hace quórum. Se dio 30 minutos más y se entendía que podía haber quórum y podía sesionarse. Ese día no hubo quórum. Ahora ya se convocó de nuevo para el próximo miércoles y vamos a ver cuál es el escenario. Están interactuando las fuerzas. ¿Qué es lo que yo entiendo conforme a ese escenario? Que ni una posición ni otra tienen la fuerza necesaria para llegar a las dos terceras partes. Entonces el proyecto, la proyección es que quede nati muerto. Si llegamos a votar y no hay ningún, ninguna solución, el proyecto queda cesante y con la agravante de que no puede presentarse entonces en esta legislatura. Habría que esperar la próxima legislatura que comience a votar en el 16 de agosto. Pero vamos a puntualizar algo para que sepamos cuál es nuestra posición. La posición que no estamos de acuerdo con ese artículo que impone que haya primarias abiertas y simultáneas. Nuestra postura no es que sean cerradas. Y eso es bueno que se puntualice. Voy a la cámara que me está viendo. Es bueno que se puntualice que nosotros no es que estamos de acuerdo aunque sean cerradas. Es más, yo soy partidario en términos individual. A mí me gustan más las abiertas. Por una experiencia personal. Siempre en los procesos internos, y Franci lo ha vivido de una u otra manera con nosotros, a mí me dan duro a nivel interno. Pero estrepitosamente duro. Me agarran y me meten en un rincón y no me sacan. Y cuando vamos afuera entonces gano y hasta en primer lugar he quedado. Es más, en una, me llevaron casi 6 mil votos a nivel interno. Vamos a permitir que nos pasen el cafecito, diputado. Y después gané el primer lugar. Sí, sí, mantén la idea. Pero lo importante es que se sepa. El café caliente. Que nosotros no estamos planteando que sean cerradas. Nuestra postura, y así dice la modificación, es que se le dé potestad a los partidos. A los partidos. Raquel, tu partido quiere abierta. Bueno, pues abierta. Gracias. Franci, el tuyo quiere cerrada. Bueno, pues cerrada. Fulvio, el tuyo quiere por aclamación. Bueno, pues por aclamación. Que cada partido eliza. Que se respete la dinámica interna de cada partido. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y para el caso mío, cuando eso se dé, entonces a nivel interno ya yo voy a estar planteando que sean abiertas. Porque abiertas, tanto en términos particulares, como lo que yo sigo. Interesante esa parte. Sí, correcto. Creo que la parte nodal de que la gente entienda que la discusión estéril que está llevando el otro sector, para que todos los partidos, por igual, transformen sus mecanismos. Ahí yo creo que es lo que usted tiene que plantear, diputado. Díganos esa parte. Cuando usted dice que sea el partido el que defina si utiliza el padrón de la Junta o el que lo representa a ellos. Es lo que usted quiere decir. Porque nosotros estamos en un sistema de partidos. Con sus aciertos, con sus desaciertos. Pero es un sistema de partidos. Y eso es lo que nosotros defender. Debemos defender. Debemos defender la integridad de los partidos. Debemos defender la democracia interna de los partidos. Debemos defender su accional. Si le imponemos que sean abiertas, señor. Primero, la Junta dice que no tiene tiempo para organizar eso. Segundo, en términos de presupuesto, se lleva cerca de 6 mil millones. Y lo traumático que es, sin ninguna experiencia, montar esto en menos de un año. Y sin árbitro. Tendría que ser, tendría que hacerse para alrededor de finales del 2019. Un asunto que sería absurdo. Estaríamos en capacidad de hacer 4 elecciones en menos de 6 meses. Las abiertas, que serían astronómicas. Las municipales, que serían en febrero. Las de mayo, que serían las presidenciales y congresionales. Y si hubiera una segunda vuelta. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Porque el PLD como que rompió con ese tipo de... debiéramos casi eliminarlo de la Constitución, ¿no? Porque nosotros siempre ganamos la primera vuelta. Es una ironía, ¿no? Ay, ay, qué modestia. No estaría así, que es una ironía nuestra. Pero si hubiese, o si hubiera, una segunda vuelta, serían 4 elecciones en 6 meses. Traumático eso por demás. ¿Y el personal aguantaría el de la Junta? Es más, yo estaría de acuerdo con un asunto que no se ha hablado. Yo estaría de acuerdo con que se apruebe con primarias abiertas. Pero que su ejecución sea para el 2024. Y que transitoriamente le demos potestad a los partidos. Pero entonces, ahí voy. Una pregunta. Correcto. Usted es conocedor del bloque constitucional. Sí, sí, sí. Y del control constitucional. ¿Cómo es posible en el Congreso se asuma que una ley puede obviar lo que sucedió en el 2005 cuando se declaró inconstitucional la 286? ¿Qué sucede de ahí? ¿Cómo el Congreso lo percibe? Sí, eso es una locura. Es una locura de verdad. Nosotros nos estamos desdiciendo nosotros mismos. Y por suerte, un sector de los que estamos en la famosa Cámara Baja, que no es baja nada porque estamos en la misma, en el mismo nivel. Es un asunto muy de antaño. Por suerte, somos muchos los que nos abanderamos como celadores de la Constitución. Es inconstitucional. Es inconstitucional. Es inconstitucional. Pero el Senado ya lo aprobó. Y entonces tenemos que buscarle, que buscar la salida del lugar. Yo digo que tú atenta contra las leyes cuando precisamente la viola. Si no la ha violado, bueno, pues tranquilamente no está atentando contra nada. Ni contra la Constitución. Lo que yo estoy proponiendo, y es una propuesta que me ha salido así, no sé la profundidad que pueda tener, es tratando de buscar salida de que lo aprobemos para que el 24, como no se va a ejecutar, no se está lesionando absolutamente nada y que mientras tanto se le dé potestad para estas elecciones que nos quedan escasos 24 meses. 24 meses para las nacionales, pero 21 meses para los municipales. De igual diputado se le quitaría a los partidos la soberanía de elegir sus dirigentes si se deja para el 24. Bueno, pero no para el 24, la ejecución de eso. Mientras tanto, pueden usar cualquier otro método hasta que llegue aquello. Y eso queda a la pente. Esto puede ser un preámbulo que también se va a modificar la Constitución otra vez para beneficio de ese grupo. Mira, parece ser como que hay como un ensayo con eso, que le ha salido muy mal. Pues peligroso. La partitura, eh. Le ha salido muy mal porque no han podido dirigir la sinfónica. Para nada. Para nada. O sea que todo para indicar y coincido contigo de que están haciendo un ensayo con esto para aquello. Y por eso es que es interesante que sepan que ni esto ni aquello pasa conforme como está la situación. Entonces, ¿qué prevé usted por su experiencia que ocurriría en la próxima asamblea que tienen el jueves, el miércoles? Bueno, yo solo entiendo que van a tratar de ir y de que eso se mande a comisión. Nosotros, si se manda a comisión, que hay una comisión especial que está dirimiendo este tipo de discusión, si se manda a comisión vamos a tratar de que sea a plazo de una semana. Y entonces en la comisión vendrá un informe que si es ratificando el informe del Senado, vendrá un informe disidente del otro lado. Y si es modificando lo del Senado, vendrá un informe disidente de la parte que hace. ¿A qué usted atribuye la actitud de Hipólito Mejía ayer en su rueda de prensa? Bueno, tal vez él ha intentado ser coherente, ser coherente sobre todo con su primera posición. Por supuesto. Porque la segunda dijo, yo estoy de acuerdo con Abierta, pero respeto la decisión de mi partido. A mi valente ahí. Ayer no respetó la decisión de su partido y entonces volvió un poco atrás. Él ha sido recurrente en eso. Siempre ha sido, estoy aquí, estoy allá, voy para adelante, puedo de reversa. Pero eso no definen nada, ni influye en nada de cómo está la correlación de fuerzas. Pero él se dirige diputados a sus diputados. Bueno, pero él tiene 11. Él tiene 11 diputados, ni uno más. De los 11 participaron 4 intentando hacer el quórum el jueves pasado. 7 no fueron. Si esos 7 hubiesen ido, hubiese habido quórum y eso hubiera pasado ese día. De una manera u otra. O se hubiera ido, si ellos bajan, o se hubiera ido a comisión, o si no lo hubiéramos discutido ahí mismo. Le hacemos, mira un asunto. Ellos resaltan de que nosotros queremos imponer que eso se discuta ahí y nosotros pasar eso. Y yo le dije a quien me saltó con esa prerrogativa, yo le dije, pero ustedes conocen cómo es el sistema legislativo. Si nosotros hacemos las modificaciones del lugar y lo aprobamos en primera y segunda lectura, eso vuelve al Senado. Y el Senado que tiene que ratificar o no, bueno, porque no ratifique y queda en el aire. Faltó la parte que el Senado envió ese proyecto sin el árbitro incluido, que es la Junta, en ese artículo que sacaron. Al contrario, ese proyecto fue el que sometió a la Junta. Ese proyecto que ella aprobó fue el que sometió a la Junta. Y lo único que ellos modificaron fue eso. La Junta lo planteaba originalmente con que se le diera potestad a los partidos. Que es lo correcto. Que es lo correcto. Así es, muchas gracias, diputado. Pues gracias, usted ha hecho una explicación muy exhaustiva. Sí, diputado. Le prometemos volver a invitarlo. Lo que usted tiene que volver. Lo cuanto posible. Y ponerlo en la agenda. Póngame fecha hora. Yo sé el lugar. Muchas gracias, diputado Juan Comprés, por haber estado con nosotros hablando de importantes declaraciones en torno al tema de la ley de partidos y el elemento de la primaria abierta. Ustedes continúen con más Tras la Pausa, aquí en De Mañana. Gracias, diputado Juan Comprés.